Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La fecha límite de traspaso está cada vez más pronta. Próximo 10 de febrero es el último día que los equipos pueden hacer transacciones de esta índole. Entonces, a partir de esto, me gustaría comentar con ustedes este artículo que habla de algunas predicciones y vamos a hablar de algunas nosotros también. Entonces, bueno, a ver qué es lo que se está moviendo a día de hoy dentro del mundo de la NBA. Una NBA que ha estado en este sentido igualmente muy tranquila. En materia de traspasos, la verdad, que estamos teniendo una temporada súper tranquila, también marcada un poquito por toda esta cuestión de protocolos y de jugadores que se pierden partidos. Esto ha sido muy clave realmente en toda la cuestión de traspasos y la cuestión de mercado porque estos fichajes de 10 días, equipos que están más desesperados, digamos, por tratar de llenar el roster con jugadores para poder competir antes que hacer traspasos realmente más importantes ha sido lo que ha marcado la temporada hasta ahora. Pero realmente yo creo que en esta recta final, digamos, previo a la fecha límite, tan importante y tan linda fecha realmente con tantos movimientos, vamos a ver qué sucede y seguramente va a haber muchísimos más movimientos. Así que comencemos de una vez, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita que ayuda un montón y a ver qué predicciones tenemos por aquí. La primera nos dicen que los Hornets van a ir a buscar un pivot. Y sí, es una predicción muy normal, digamos. Es una predicción muy fácilmente razonable. La verdad es que sí, es cierto que Plumlee no ha sido el pivot que el equipo necesita. Plumlee está promediando 6,7 puntos por partido y 7,2 rebotes. Llevaron a Plumlee al equipo porque supuestamente era un jugador que realmente te cambiaba la ofensiva con su inteligencia, con su pase, digamos, pero no ha funcionado del todo. Realmente no ha funcionado del todo. Entonces, a partir de esto, es muy factible que Charlotte haga algo por algún que otro jugador que pueda marcarle, digamos, un salto de calidad importante al equipo de los Hornets. Se ha hablado alguna que otra vez de Miles Turner, me gusta mucho Miles Turner en este equipo de Charlotte. Entonces, a partir de eso sí que es cierto que hay variantes, que el equipo de Charlotte tiene con qué hacer algún traspaso interesante y a partir de esto yo creo que se van a moverse en esa dirección. Veremos qué hacen al fin y al cabo, pero es muy factible que Plumlee salga del equipo eventualmente o que al menos quede como suplente, digamos, y que traigan otro pivot como para ser el titular y el hombre definitivo allí en esa zona. Hay que hablar también de Blazers. Bueno, que Blazers va a traspasar a Narkic y Covington. Bueno, sí, es muy factible realmente. ¿Por qué? Porque ambos terminan contrato. Lillard está fuera a día de hoy porque tiene algunos problemas allí en el abdomen y eso hace que, bueno, el equipo de Portland no pueda competir demasiado. Si James McCollum también, o sea, no es nada tan tan grave lo que tiene, pero ya se ha perdido también unos cuantos partidos. Veremos qué pasa con él. Entonces, todo esto se suma, digamos, y es complicada la situación del equipo de Blazers. Covington y Narkic están terminando contratos. Entonces, a partir de esto es muy factible realmente que para sacar algo, digamos, en una temporada que Portland, no digo que tiene perdida, pero más o menos, bueno, los puedan traspasar ya y sacar algo por él antes que dejarlos, digamos, en el equipo, que sean agentes libres, quizás poder renovarlos, pero quizás no, quizás que se te vayan, qué sé yo, sin sacar nada. Yo creo que son dos jugadores por los que podés sacar algo. Son dos jugadores que al resto de franquicias pueden llegar a ver con muy buenos ojos y bueno, podés, por lo menos algunos picks, alguna que otra cosita así, podés llegar a rascar de esas transacciones y a partir de eso pensar un poquito más en el futuro del equipo de Portland y tratar de buscarle la vuelta a lo que puedan llegar a hacer en esta reconstrucción que necesita hacer el equipo de Portland porque tal como está ahora mismo es un equipo que claramente no va a llegar a ningún lado. Es un equipo que no tiene demasiado por hacer. Y justamente, ya que hablamos hoy del equipo de Hornets y que Miles Turner podría ser un jugador para ellos, Miles Turner se va a ir de Indiana, nos dicen por aquí. Es una predicción también bastante fácilmente razonable, la verdad. Está claro que Indiana está haciendo una temporada muy mala. Indiana tiene que elegir eventualmente entre Sabonis y Miles Turner. Yo creo que se van a quedar con Sabonis por una cuestión de que, bueno, es un jugador que ha sido All-Star, que tienen contratos parecidos. Yo creo que Sabonis puede llegar a ser en general un mejor jugador, dependiendo para qué equipo quizás pueda encajar un poco mejor Miles Turner. Por ejemplo, uno habla que en Warriors, bueno, Miles Turner encajaría quizás un poquito mejor que Sabonis y estoy de acuerdo con eso. Pero la verdad también es que, bueno, en líneas generales podemos decir que Sabonis es un poco mejor jugador. Entonces, a partir de esto, las horas de Miles Turner en el equipo de Indiana estarían bastante, bastante contadas. Veremos a dónde se va al fin y al cabo Turner. Lo que dicen por aquí es que, bueno, él quiere ser más, obviamente, que simplemente un buen jugador de rol, que quiere un rol un poco más interesante. Y a partir de esto, bueno, seguramente varios equipos puedan ofrecerle algo. Nos dicen que los Warriors, los Hornets, Portland Trailblazers incluso podrían llegar a estar bastantes interesados. Así que, bueno, veremos qué sucede con Miles Turner al fin y al cabo y dónde termina la temporada. Muy probablemente no en el equipo de Indiana. El próximo nos dicen que los equipos van a llamar a Cleveland preguntando por Kevin Love. Pero ahora mismo los Cleveland Cavaliers se van a querer quedar con Kevin Love. La verdad es que Kevin Love ha jugado muy bien. Sinceramente ha estado a un nivel excepcional Kevin Love. La está rompiendo toda, está metiendo un montón de puntos, buenos porcentajes, reboteando de muy buena forma. Hace acordar un poco incluso a aquel Kevin Love de Minnesota por momentos. Y la verdad es que es un jugador que realmente está a un nivel superlativo. Entonces, a partir de esto, es muy factible que algún equipo que meses atrás rechazó contundentemente a Kevin Love, ahora pueda verlo con mejores ojos. ¿Por qué no? ¿Podría llegar a azar? Entonces, bueno, a partir de esto podrían llegar a preguntar por él. Pero nos dicen aquí que Cleveland se lo podría llegar a quedar y que no lo querría traspasar. Yo con la primera parte estoy de acuerdo, digamos. Creo que los equipos van a llamar preguntando por Kevin Love. Pero respecto a esto que los Cavs se lo van a querer quedar, allí ya tengo un poco más de duda, la verdad. Tiene un salario alto Kevin Love. Está jugando muy bien, es cierto. Pero tiene un salario igual muy alto. O sea, no creo que se lo quieran quedar si le hacen una buena oferta, si le ofrecen a algún par de jugadores. Si le ofrecen algo de futuro, digamos. Más allá de que Cleveland está bien y está jugando de buena forma. Si te ofrecen a algún jugador medio joven, digamos, no podés decir que no. Es muy complicado. Si el equipo, por ejemplo, de Brooklyn. Por ejemplo, Brooklyn podría usar bastante bien a Kevin Love. Si te ofrecen a Joe Harris y te ofrecen, pongamos por caso, a, no sé, a alguno de los jóvenes que anda por allí. No sé si ofrecen a Cam Thomas, es probable que no. Pero te ofrecen un pack de segundas rondas junto con alguna que otra cosita más. Algún joven que ande por allí, yo qué sé. Podés llegar a hacer algo al respecto. Algún otro equipo que ande por allí en la vuelta. Podés hacer algo, la verdad, también. Entonces, a partir de esto, veremos qué sucede. Pero no creo que sea, como dice por aquí, un jugador intraspasable. Por ejemplo, si el equipo de, no sé, de Indiana le pide a, pongamos por caso, a Kevin Love y Colin Sexton. Que podría ser un traspaso viable por Levert, Jeremy Lamb y alguna cosa más. La verdad es que Levert está muy bien para el equipo de Cleveland. Es un jugador que te lo podés ver con buenos ojos también. No creo que sea intraspasable, ni mucho menos. Entonces, a partir de esto, bueno, veremos qué sucede. Pero seguramente es probable que Kevin Love tenga alguna que otra oferta por allí. Cosa impensada hace algún tiempo, la verdad. Jeremy Grant nos dicen que se uniría a un contender. Es muy factible también, la verdad. Es lo que hemos visto últimamente. Nos han comentado que, bueno, que uno de los jugadores más solicitados y por los que más ofertas llegan en el último tramo es ni más ni menos que Jeremy Grant. Y hay equipos como Lakers, hay equipos como Blazers, hay equipos como Chicago Bulls que están llamando al equipo de Detroit preguntando justamente por Jeremy Grant. ¿Quién tendrá la mejor oferta? Bueno, es una cuestión que veremos. Veremos cuando se acerque la fecha límite, veremos qué pasa con Detroit, si ve realmente con buenos ojos el hecho de traspasar o no a Jeremy Grant, dónde termina llegando, etcétera, etcétera. Pero sí, es algo bastante factible que Jeremy Grant termine yéndose a algún equipo contendiente al anillo, es bastante probable. Se ha dicho alguna vez que Utah también lo querría a Jeremy Grant. La verdad es que un regreso a Denver no estaría del todo mal tampoco. La verdad es que hay muchas cuestiones que analizar, hay muchas ofertas que va a tener el equipo de Detroit y veremos al fin y al cabo con cuál de esas ofertas se termina quedando. Porque la verdad es que Jeremy Grant es un jugador interesantísimo que a cualquier equipo que llegue le va a dar un salto de calidad. Lo que dicen por aquí es justamente lo que habíamos dicho hace algunos días, que los equipos con aspiraciones de campeonato usualmente terminan llamando a Detroit bastante para preguntar respecto a la situación. Y nos dicen que, bueno, es justamente lo que les decía. Los Bulls, un paquete alrededor de Kobe White o de Patrick Williams. Los Lakers dando a Horton Tucker y quizás Malik Monk. Los Grizzlies tienen un montón de talento y tres primeras rondas. No estaría mal tampoco para Memphis, la verdad, no estaría nada mal para Memphis, sinceramente. La verdad es que estaría interesante, creo yo. Y la verdad es que, bueno, hay cuestiones interesantes para marcar por allí. Para ver qué pasa al fin y al cabo también con Jeremy Grant. Será interesante e importante ver qué sucede con él. Los Sacramento Kings nos dicen que van con todo a entrar en playoff. Y esto es interesante también. El hecho de que Sacramento esté pudiendo ir fuerte por entrar al playoff. No deja de ser una cuestión bastante a tener en cuenta. Veremos qué hace Sacramento de ahora en más. Hasta ahora la verdad es que Sacramento ha dejado un sabor de boca medio agridulce. No es que ha estado especialmente mal ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que, bueno, le falta un poquito una vez más. Están esas posiciones que suele estar siempre. 11, 10 por momentos. 11, 12, por ahí anda. En ese límite, digamos, de entrada a play-in. Que si no existiera el play-in, Sacramento estaría más lejos realmente de entrada a playoff. Pero bueno, la realidad es que Sacramento está como está a día de hoy. Y es algo que ha sido la realidad de Sacramento en los últimos años. La verdad es que estaría bien, sinceramente, que Sacramento haga alguna apuesta como para meterse por allí. Yo creo que hay jugadores de Sacramento que ya llevan varios años a la franquicia. Los Dearon Fox, los Body Heal, los Harrison Barnes, Rajan Holmes. Que ya, no sé, no digo, no son malos jugadores. Claramente son muy buenos muchos de ellos. Pero como que se ha cumplido un ciclo, digamos. A veces tenés que cambiar un poquito a ver qué sacás de eso. Y realmente yo creo que Sacramento está en ese lugar a día de hoy. Ya hasta Dearon Fox ya le estuviste dando 5 años. La verdad es que individualmente los números de Fox no son malos para nada. Pero claramente no te has llevado el puerto que vos estabas buscando. Qué sé yo, lo mismo Body Heal. Un jugador que sí, que es un grandísimo tirador. Pero que realmente tiene un salario bastante alto. Y que no es muy seguro, digamos. No es un jugador en el que podés confiar completamente. Entonces, bueno, podés buscar alternativas por allí y tratar de hacer algo. La verdad es que ellos están motivados, como dice Sam Amick por aquí. Tratar de conseguir una posición buena para entrar a playoff. Y bueno, están buscando hacer alguna que otra cosita por allí interesante. Hay jugadores como Jeremy Grant o Christian Good. Bueno, Brandon Ingram. La verdad es que no estaría mal tampoco. Nos comentan por aquí. No creo que Brandon Ingram sea una posibilidad real. Christian Good o Jeremy Grant yo creo que sí podrían llegar a hacer. ¿Por qué no? Pero veremos. Veremos qué pasa con ellos al fin y al cabo y qué hacen. Pero algo muy probablemente tienen que hacer. Y justamente hablando de Christian Good, acá nos dicen que Houston movería a Christian Good. Cosa que es algo también bastante, bastante interesante al fin y al cabo. Porque Christian Good es un jugador que realmente le puede dar un salto de calidad a cualquier equipo de que vaya. Es un jugador además súper joven, cosa que realmente es interesantísima también. Tiene 26 años apenas, lo que tiene un futuro brillante por delante también. Tiene unos 8 años por lo menos de muy buen nivel por delante. Entonces bueno, cualquier equipo que quiera un interno súper versátil, buen defensor, tirador, que hace un poquito de todo, muy inteligente y todo bien. La verdad es que Christian Good es un interno interesantísimo en este apartado. Y la verdad es que no saldría muy caro tampoco, creo yo. No es, no es, digamos, de los pivots más caros que hay hoy mismo. Tiene un muy buen salario. Christian Good estamos hablando de que gana unos 13 millones 14 al año. O sea, es muy poco para lo que produce Christian Good. Entonces a partir de esto sería bien interesante ver qué sucede. Y después sobre todo de la suspensión que tuvo Christian Good el otro día. Bien podría ser también que Houston, si le cae una buena oferta, digamos, podrían llegar a hacer algo al respecto. No nos dicen ningún equipo por aquí que nos pueda, que pueda llegar a ser factible. Bueno, The Warriors se ha hablado de una que otra vez. Yo creo que, no sé, el equipo de Dallas podría llegar a hacer algo al respecto. Hay varios equipos porque Christian Good es un jugador que, la verdad es que donde lo pongas, es un jugador que va a encajar perfecto. O sea, esos internos, digamos, que defienden bien, que tiran bien y que son inteligentes, es un jugador que encaja en absolutamente cualquier equipo donde tú lo pongas. Entonces a partir de eso está claro que si hay un equipo que necesita un interno Christian Good, es el hombre claramente a ir a buscar en mi consideración a día de hoy. Así que bueno, veremos qué sucede con él. Y bueno, los Laikers nos dicen por acá que no podría traspasar a Westbrook. Que eso es algo bastante claro. Es muy difícil de traspasar a Westbrook. Y sí cambiarían al fin y al cabo a Horton Tucker probablemente, es lo que nos dicen. Como dice por aquí, o sea, si vos querés un jugador que tenga un cierto nivel y que tenga un cierto salario, sin dar a LeBron, Anthony Davis o Westbrook, no puedes hacer demasiado. Entonces a partir de eso, lo que te queda, digamos, por traspasar es ni más ni menos que a Horton Tucker. ¿Qué puede sacar el Laikers por Horton Tucker? Eso es algo que está por verse. Veremos qué pueden llegar a ver los otros equipos en él. Dicen, los equipos en la construcción podrían estar bastante, ver con buenos ojos, digamos, a Horton Tucker. Y dejarlo operar como un wing que puede hacer las veces de Playmaker también. O sea, un alero que arma un poco de juego también. La verdad es que el poco tiro de Horton Tucker es lo que más le penaliza, digamos. Porque en el resto es bastante bueno en casi todo. Pero la realidad es que sí es cierto que su mal tiro, digamos, hace que no sea tan buen jugador como podría llegar a ser si tuviera un tiro un poco más decente. Entonces a partir de esto es complicada la situación. Pero sí que es cierto que es un jugador igualmente que, bueno, alguna que otra franquicia puede llegar con buenos ojos. Tiene un salario de 9,5 millones que no es poco, pero no es mucho tampoco. No está del todo mal por tres años. La verdad es que es un jugador que al resto de franquicias, sobre todo esas que están en reconstrucción, esos Detroit, esos Orlando Magic, incluso el propio Houston Rock. Todos esos equipos, digamos, pudieran llegar a ver de buena manera y hacer algo al respecto. Será interesante esto. Seguramente el Lakers va a buscar alternativas. Porque si el Lakers pregunta por Jeremy Grant es porque están dispuestos a traspasar a Horton Tucker. Está claro, porque si no, no llamarían a preguntar por Jeremy Grant. Porque no hay otra chance de adquirir a Jeremy Grant sin dar a Horton Tucker por una cuestión de salarios. Porque si no, no encaja salarialmente y no funciona el traspaso. Así que a partir de esto veremos qué hace el Lakers al final y ver qué pasa con ellos realmente. Porque seguramente algún que otro movimiento va a haber, tiene que haber, para que los Lakers sean un equipo realmente contendiente tal y como esperábamos previo a la inicia de la temporada. Entonces, bueno, veremos qué sucede con ellos y qué hacen al fin y al cabo. Así que, bueno, hasta aquí algunas consideraciones, algunas predicciones más bien de lo que puede pasar en el futuro cercano con los traspasos más bien y con el mercado en líneas generales. Así que, bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, obviamente, like, suscripción, campanita, ayudan un montonazo. Muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.